Soy Wilson Coblan, soy parte de la comunidad aborigen de la ciudad del Colorado provincia de Formosa. El año pasado comencé a dar clases en herrería artísticas aquí en nuestra ciudad. Lamentablemente hasta en este momento no podemos seguir con el taller debido a la pandemia que estamos atravesando. Agradezco al señor intendente Mario Bríñole por la oportunidad que él me ha brindado de poder capacitar a los jóvenes en este oficio. Para generar fuentes de trabajo, la educación, la capacitación son fundamental para el futuro de los jóvenes. Agradezco al señor Fernández del barrio La Paz por brindarnos un espacio en el salón comunitario para que podamos usarlos como taller en herrería artística. Agradezco al señor Diego Canalis por los hierros que él ha dado para que podamos usarlos en el taller. Las personas que me conocen saben que estoy capacitado en varios oficios para el hogar, como ser instalaciones eléctricas, plomería, albañilería en general, pintura e instalaciones de Durlok. Elegí herrería artística para enseñar debido a la demanda que tiene ante la sociedad que crece día tras día. Felicito a los jóvenes por su empeño, esfuerzo y dedicación en este rubro. Desde ya agradezco a todas las personas que están interesadas en este rubro. Ojalá que pronto podamos volver para seguir trabajando en este oficio que es muy importante para emprender nuevos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!